Y me encuentro con los muchachos de Caña Brava. ¿Qué está pasando? Oye, cuéntame lo que está pasando con este rumbo que siempre se queda con todo. Pues mire, estamos trabajando fuertemente porque tenemos la gira ya de verano. Vamos a estar el 11, 12, 13, 14. Estamos en Chicago. El 12 estamos en el Salón La Vega en Chicago. Y también queremos agradecerle a MD Production y a Papo Ruiz por la invitación de llevar a Caña Brava de nuevo a los Estados Unidos. Y afuera, afuera, afuera. ¿Qué va a hacer? El 15 de abril estamos en el Quibio Crejito, en Isabel, a Sábado de Gloria. ¿Y qué número tenemos ahora, rapidito? El mío, bueno, 787-244. ¿Qué me sé, Toño? ¿Qué es el número? 244-5144, que es el mío, me llaman. Y la canción que viene ahora, que viene ahora. No me faltes nunca. ¿Qué me pasa aquí, a Caña Brava? No me faltes nunca, mi prenda dorada. Que si tú me faltas, la vida no vale nada. Soy el que te quiere, soy el que te ama. Soy el que está en sueños, nunca lo reclama. Pues si tú te vas, morenita de mis sueños, hasta el mismo cielo, lloraría sin consuelo. Pues si tú no estás, morenita de mis sueños, mi alma se va acabando, mi corazón va muriendo. Pues si tú no estás, muchachita consentida, no me alumbra el sol, la luna estaría escondida. Pues si tú no estás, te llevas parte de mí, no hay motivos para amar, no hay razón para vivir. Saludito a mi gente de Monca y Aguada, Ariana, para ti. Este es el aniversario para mi esposa, te quiero mi amor. Con esa mano viene. Con esa mano viene. No me falte nunca, no, no me faltes nunca, que si tú me faltas.